Si buscabas un combo de mouse y teclado mecánico sin tener que vender un riñón para comprarte uno, llega hasta el video indicado. Hoy les mostraré el combo Habit HVKB393L. Sí, menudo nombrecito que tiene, ¿no? Hablemos del apartado estético. Como primera impresión, notaremos un panel de metal en la parte superior, un aro de aluminio que cubre el contorno del teclado y pasta dura en la parte trasera junto con estas patas que permitirán inclinarlo para darnos mayor comodidad. Su cable tiene una longitud de 1.5 metros, estresado, con un grosor moderado y la verdad se siente bastante bien. A su vez, este combo incluye esta llave, y no, lamento decirte que no sirve para abrir las puertas de su corazón, pero sí para alzar las teclas en caso de que queramos cambiarlas para una futura personalización o para limpiar el teclado de forma sencilla. Usarlas es fácil, tan solo debemos tomar la llave, agarrar la tecla y tirar de ella haciendo un poco de presión hacia arriba. En caso de que la pierdas, que es lo más probable, también puedes utilizar tus dedos, los pones en forma de gancho y alzas ejerciendo un poquito de fuerza. Y listo. Para los curiosos que sean más curiosos que Jorge el Curioso, y este Jorge sí que es muy curioso, veremos que al quitar las teclas se hayan switches de tipo blue, los cuales el fabricante asegura que tienen una vida útil de hasta 50 millones de pulsaciones. Eso quiere decir que si quisiéramos desgastar este amiguito en un año, tendríamos que dar 136,986 pulsaciones a cada tecla por día, así que si no eres un enfermo, nerd, otaku, tryhard, pro, project master, GT, te durará por un largo tiempo. Ahora es momento de usar el poderosísimo metro que compré en todo a 5000 para saber las longitudes de este teclado. Sus medidas son de 43 centímetros de largo por 12 de ancho. Es un teclado 100% ya que cuenta con las teclas alfanuméricas y gracias a ello podemos tener acceso a los números de forma sencilla. Ya que como sabemos, los teclados de tipo 60% no tienen este extra, pero su plus radica en que son algo más compactos y livianos, aunque esto depende principalmente del tipo de usuario que seas, así que a gustos colores. Y hablando de colores, cabe destacar que este teclado tiene luces RGB para obviamente tener más FPS y lo mejor es que cuenta con múltiples modos que podemos alternar presionando la tecla FN en compañía de todas estas que están por aquí, mientras que las teclas de arriba y abajo cumplen la función de cambiar la intensidad de la luz y las de izquierda y derecha para modificar la velocidad de los efectos. A continuación les daré una muestra de ello. En cuanto al sonido que emiten estos switches al ser presionados, te dan la sensación como si escucharas una máquina de escribir. Para algunos será satisfactorio, para otros no tanto, así que cada quien obtendrá sus propias conclusiones. Recordemos que el combo viene con este amiguito, el cual considero que no es el punto fuerte. Su DPI lo podemos alternar desde 800 hasta 4800. Para los que no sepan qué quiere decir esto, es simplemente la sensibilidad del mouse. Un menor DPI traduce un movimiento lento, mientras que uno mayor una velocidad más rápida del cursor. Y al igual que el teclado, tiene RGB y distintos efectos en las luces. Su tamaño es perfecto aún para personas que tengan las manos grandes, pero su punto débil considero que está en su peso. A mi parecer está un poco por encima de la media y si quizá eres una persona de manos pequeñas, sí que te puede llegar a cansar luego de unas horas de uso. En cuanto a la arquitectura de este mouse, contamos con 7 botones. Clic derecho, clic izquierdo, botón en la rueda del mouse, otro para cambiar el DPI, en la parte lateral izquierda dos que son totalmente configurables y por último un botón para cambiar los efectos de las luces. Cuando hice la compra de este combo de Javit me costó unos 99 mil pesos colombianos, que al cambio son 28 o 29 dólares, pero eso era porque estaba en oferta. Su precio normal está entre 30 y 40 dólares y si lo consiguen un poco por encima, creo que no vale la pena. También deben tener en cuenta la tienda en que van a realizar la compra, ya que hay unas en las que el precio está infladísimo. Un ejemplo claro de ello es Mercado Libre. Si se dan cuenta, aquí tiene un precio de 210 mil pesos y creo que por ese rango podríamos conseguir algo mejor, pero si buscan en otras tiendas como Amazon o en AliExpress, podrán notar que su precio baja considerablemente, ya aquí lo podemos conseguir por 148 mil pesos colombianos y con este cupón nos reduce 25 mil pesos. Así que la verdad está bastante bien. Como les decía, siento que el mouse es la parte débil de este combo, ya que tiene un peso bastante considerable en cuanto a mi experiencia que he tenido con otros mouse y su sensor está bien, pero tampoco destaca. Así que si puedes ahorrar y tirar por un Logitech G203, palmadita en la espalda y pa'lante. Y sin nada más que agregar hasta que he llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado. Si pueden dejar una manito arriba, se agradecería un montonazo o dejar en los comentarios sugerencias para posibles videos. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden llevar alcohol a donde quiera que vayan y cuídense mucho. Adiós.